Música Hay clavelitos rojos que llevo aquí en el pecho A preguntar tu amores, amores maternales Lo que llevaré siempre en el cuerpo de mi vida Como un recuerdo santo de mi madre querida Como un recuerdo santo de mi madre querida Música Mi pecho lo ha hecho un grito, al cielo una mirada Para pedirle a Cristo, Cristo bendito a tu amor Los reyes de mi madre, mi madrecita buena Mi madrecita santa, que en mi vida me estén Mi madrecita santa, que en mi vida me estén Música Hay clavelitos blancos, en los pechos heridos Más de oro, en tu verdura, en un amor perdido Música 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 Tan mal es un pedazo, el corazón es nuevo Los hilos son las obras, del árbol de ilusión Música 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 Música